Vamos a ver, resumen de la semana. 30 grados a la sombra, cuando, por ejemplo, el entrenador de Brown de Madrid no sabía qué más hacer para cubrirse. Tampoco el otro extremo, bastón Edul. Desabróchese un botón, así queda mejor. Siguiendo con las cámaras, si hay algo que les irrita es que se le cruce gente en el plano. De todas formas, a veces pueden quedarse sin palabras, como en este caso. ¿Cómo se va, Daniel? Hola, Tota. Hola, Tota. ¿Está todo bien? No, estaba viendo allí encontrar alguna foto en bola para andar primero. No se asusten. Las fotos sin atuendos de un jugador de bocas fueron la causa de la ironía del presidente, que inauguró un gimnasio de alto rendimiento denominado Julio Santella, en honor al ex preparador físico. Muy lindo el decorado, las inscripciones motivadoras, aunque en una semana donde se supo que los barras se juntaron con el plantel. Podrían haber evitado este cartel, ¿no? En el evento estuvo Carlitos Tevez, quien este 21 de octubre está cumpliendo 15 años de su debut en la primera del Seneice. A sus 17, Bianchi puso de titular al Apache que lució la casaca número 18 en Córdoba, donde Boca cayó ante Talleres 1 a 0. A ver, Guillermo y Fabra contra Gustavo y Sebastián Pérez. El juego consiste en pegarle al arquito tras el pase del compañero. Fabra el primero. Guillermo el segundo. Y... ¡Gran! Chacri para el 3 a 0. Fabra para aumentar. ¡Oh, no! Una más, por favor, Guillermo. ¡Cuidado! Casi se mató. Afuera están pasando cosas. Y vaya que pasan cosas, porque el Atlético de Cholo ganó en Rusia y suma puntaje ideal en las tres fechas que pasaron de la Liga de Campeones. Competencia que nos deleita con goles preciosos como el Alexis Sánchez para el Arsenal, y lujos como este de Franco Servi, que además hizo un tanto, al igual que Sabio, para el triunfo del Benfica. Pideo Di María marcó el camino de estos. Además, la pulga generó este penal dejando en ridículo a sus rivales y a su ex-entrenador, Pep Guardiola, quien no ha parado de tomar agua en todo el partido al ver cómo recibía de su propia medicina. Decir que está en España, porque si no, Messi ya hubiera participado de la sección furor de Paso a Paso. Si la rompe, cante. Ayalalala, gol, 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 gol. Y arriba, y arriba. Bueno, mata. Rimo de la moche. Qué crack, qué cosera. Aquí llegó Sabá. Lala. Lala. Noticias a toda velocidad. Un DT con pinta de preceptor, Gustavo Alfaro. Les pongo cuarto de falta, eh. La próxima le digo a las doce, vengo doce y media, eh. Un pase a cuartos, gimnasia. El envío largo del E, se quedaron todos imperiales. El lobo del preceptor eliminó a Racing con una notable actuación del arquero Alexis Martinarias y se medirán cuartos de final con San Lorenzo. Una movilización para decir basta, ni una menos. Pedir por nosotras, por respeto, porque nos escuchen, porque no nos maltraten, y levantar la mano y decir basta. Hubo marchas en todo el país para que se termine la violencia de género y las chicas de Teis Sports también se unieron para que se acaben los femicidios. Un triunfazo. Obras de visitante y sobre el último campeón, San Lorenzo. Atentos a lo que hace Matías Bortolín antes de que suene la chicharra, pero mejor que lo cuente Montezán. De Bortolín desde lejos. ¡Triple! ¡Bortolín desde Córdoba! ¡Lo metió! ¿Qué digo de Córdoba? ¡Desde que estuvo en la Liga de Austria, desde allí tiró! Tamaño triple enloqueció a este muchacho con riñonera como en los novellos. Una imitación del gordo ventilador Chacalinta Solito en la tribuna. Lástima que no hubo un encuentro entre ambos. Uno al que alquilaron. Este pibe en Ushuaia. Doble caño se comió en un torneo de selecciones juveniles. Una elección polémica. Claudio Úbeda como entrenador de la Sub-20 Argentina. Después de un desfile de más de 40 técnicos, El Cifón se quedó con el puesto a pesar de no haber presentado ningún proyecto y no estar en la nómina. ¿Quién lo eligió? Armando Pérez. Quien por estas horas anda pensando... Que solo estoy. Ya me da un poco vergüenza porque le estoy errando demasiado. Tranquilo profe, que tiene crédito. ¿Acertó la fecha pasada? Unión le gana a Quilmes. Pero estuvo cerca. Sin embargo, el mal clima de la semana se debió a... Primera victoria de Omar de Felipe en su debut como nuevo entrenador de Vélez. Hay unos charlarcos en la cancha. Todos empiezan a preguntar. Está todo fríamente calculado, Ignacio. Sí. Bastó que Pablo Lamedica le eluje paraguas a Ignacio Tara. ¿Para qué? Va a estar jugando... Bueno. Opa. Uy, 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 uy. Directamente... Se ha ido de paraguas. A ver. Lo bueno es que lo aburaste, Nacho. Iba a pasar, bueno. Iba a pasar. Por... Ahí está. Este adorable gatito espera que lleguen los momentos violentos. ¿Cuánto falta, Tato? One minute. One minute. Claro, porque antes nuestra sección de ascenso. Comenzamos en Harley, donde este hetero rebelde buscó ser protagonista y no quiso perderse la victoria del Porbe. A pesar de ser hicha del Lujanero porque molestaba a los jugadores locales. A ver, esta parece buena para el Porbe. Pelota para Lucas Barrientos. Tiene el centro. ¡No! ¡No! Se cayó Solín. La verdad que el pibe no estaba pasando un buen momento, viste. Vela hacia la B nacional. Nos vamos a Jauregui, donde los perros demuestran que son los verdaderos dueños del terreno. El blanquito entró en el primer tiempo y fue a saludar al banco de suplentes de Flandria. Mientras que en el segundo, el hombre de Santa Marina de Tandil tiró un centro al campo vecino. Y al ver esta acción, el negrito le pidió el cambio enseguida, ¿eh? Con tantos canes en cancha, imagínense el resultado. Dice, rotundo 0 a 0. Finalmente lo sacaron del carro. ¡Oh! La Isla Maciel, San Telmo y Tristan Suárez jugaron un lunes por la tarde. Aunque hubo uno que pensó que era sábado. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No lo dejecir y no lo dejecir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. Bueno, es hora de ir. Si te vas, yo también me voy. Si te vas... ¡No! ¿Cómo nos vamos a ir sin antes mostrarles los... MOMENTOS VIOLENTOS DE LA SEGANA? Viajamos a Brasil, Copa Paulista. Hay tarjeta roja por tumbar a dos rivales. Pensó, ya que me echaron, me voy a sacar las ganas. Les presentamos a Anderson Cavallo. Aunque perfectamente podría ser caballo de apellido. El número nueve de Votu Polanguense. Se las bancó contra todos. Jugadores, masajistas, cuerpo técnico. Nadie podía con semejante bestia sediento a la sangre. Que pegó, pegó. Y hasta corrió a todo el equipo rival al vestuario. ¡Guarda, guarda, vino! ¡Guarda, vino! Estamos bien, de milagro. ¿Usted? ¿Está bien? Si no me cortaste la cabeza... La cara del arquero de Barraca Central lo dice todo. Por suerte los colegas están bien. Hay que afinar la puntería pero a los arcos. Vamos, porque el partido con Comus fue 0-0. Empecemos con los jugadores que deberían ir presos. Y los Mijaslov. Es el primero. Tremenda patada en la Superliga de Serbia. Y aquí a Isidro Casanova para ver a Guillermo Campo de Almirante que... Perdóname por esto. A Dubo. Le dio a Torroja. Va, se va, se va. Por suerte Gabriel Bravo de Riestra conservó su pierna. Rodrigo Rivas de Cañuelas. Es rápido, abridoso y pasa a puntos como costes. Hasta que Ricardo de Mazacote le hace honor a su apellido y piensa... ¡Hasta acá llegaste! Y sí, la platea local pedía la cabeza del defensor del villero. Enzo Bettencol, de central Ballester, está prendiendo taekwondo. Y se repiso de mostrar a Nahuel Torres de la Madrid. Un par de golpes pero en la cara. Como el que recibió el chiquitito Santiago Tosa de Colegiales. Que se las tuvo que ver con los grandotes de Villasacalos. O este que sufrió Franco del Giglio del Salaito. Cuyo ataque de habilidad fue neutralizado por Godoy de Tuzango. Y cómo estaban los purretes de Lanús. ¡Terribles! A uno lo amenazan con arrojarle la camiseta. Entonces llega un refuerzo para socorrer al rubiecito y se arma. Remenazo y a correr. Todo mientras jugaba el gran. El que está a la izquierda de su pantalla se está pegando un embole de novela con la réplica de piñón fijo. Y encima... Debe tomar un poco, se chupa un poco y se pone contento. Con estos locos hermosos e inofensivos fanáticos de nuestro ascenso. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Y allá atrás del arco vemos que sigue moviendo la pelvis el de San Telmo. ¿Bailó algún tema más? Lo mejor de todo es que es un gran danzarín. Un gran bailarín. Un gran bailarín extraordinario.